Nunca vamos a ganar unos Eslant, porque realmente es que son premios... O sea, creo que estáis en la misma categoría, claro, os va a poner en la misma categoría que Tortillaland y Karmaland. Claro, entonces van a votar los 200 niños rata de Tortillaland y... ¡No! ¡Eh! Well, 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 seems like it's time for some Reddit, huh? You like these kind of videos, right? ¿Te gusta? Alright, well listen Iwan Hey Stop being so sussy, alright For God's sake Do us a favor and fucking finish The La Recita Video We will find you You don't want that Ladies and gentlemen Los memes Es la hora de la paja Y yo Juan es como el MD Show Solo que más pago Y el triple de explotador Señoras y señores Ha llegado el momento Reddit, estamos en noviembre Han pasado muchas cosas Somos prácticamente ya Bueno, somos ya, acabo de verlo Se acaba de actualizar creo 240.000 personas en el subreddit Somos, aquí pone Top 1 ranked by size ¿Será que somos uno de los subreddit más grandes, no? Estamos en el 1% de los subreddit más grandes de Reddit Hombre, a ver, ¿y esto cómo se puede ver? Hostia ¿Y dónde estamos nosotros? Aquí no saldrán pollas ni nada, ¿no? Aquí estamos nosotros Somos el Reddit número 800 del mundo ¡Vamos! Vaya mierda, ¿no? El número 800 Podcast y streamer, ¿sabes? ¿Y cuál es el Reddit más grande, tío? Mira el de Orso que está aquí también ¿Cuál es el subreddit más grande? Se puede ver, no puedo verlo, ¿no? Clases de guitarra, Costco, tecnología, Spanish, Free Food, Efecto Mandela, arte por aquí, Top Gear, proteger y servir, esto es de la policía, ¿no? Tips para limpiar la casa, Tomorrowland Y yo no vea, ¿eh? Podemos ser más grande que el Reddit de Tomorrowland Pero bueno, Tomorrowland, el Reddit de Tomorrowland, yo que sé Señores, vamos a ver el Reddit este mes Este mes han pasado muchas cosas Entre ellas, la Twizca, todo el follón que ha pasado con el tema de los Slam Han pasado muchas cosas este mes ¿De acuerdo? Como he dicho al principio del directo Si el subreddit este mes solo consiste en memes genéricos de Dragon Ball Vamos a tener que hacer un cambio Porque no tiene sentido Y porque no quiero que el subreddit sea un subreddit random de al... No, quiero que sea el mío Y que tenga una mezcla entre memes genéricos por la cara y memes de aquí ¿De acuerdo? Señoras y señores, vámonos A ver qué nos encontramos por aquí Tengo ganas de verlo Tengo ganas de disfrutar Otro mesecito de Reddit Espero que os guste Vamos allá ¿Por qué ponéis agua? El bicho te ofrece un vaso de jugo Solo cuesta un bote Esto tiene 5.000 subbotes 5.000, ¿eh? Tú imagínate el chaval que se ha currado un fanart O la chavala que se ha currado un fanart que lleva 14 horas dibujando El fanart tiene 15 subbotes Por cada subbote, unillo juaner se lee el diccionario de la lengua española 4.000 subbotes Muy bien El nerfeo más grande del cine Como ningún meme tenga que ver ni con lo que ha pasado con los Islas Ni con la Twitch Cup Que ha sido la polla, ni nada Te juro que el mes que viene hacemos un cambio, ¿eh? Te lo juro por mis muertos que hacemos un cambio O sea, a mí el puto culo de Mario Bros Me suda la puta polla Pero es verdad que tenía culazo en el Odyssey, ¿eh? Cuando eres un árbol, pero un árbol inteligente Bombardén Valencia Este sí Pero no porque odio Valencia Que también Sino porque me hace gracia que el árbol diga Bombardén Valencia Esto sí es más ready Lo de antes de No, en Latinoamérica es socialismo Me suda la polla Bombardén Valencia Cadaubote es una firma para que Juan se termine su note ¿Pero esto qué mierda de memes son? Te lo juro Hermanos, los memes de Cadaubote es una firma baneados No se puede poner Cadaubote es una mierda de estas Porque eso es barato Es llegar arriba barato Y lo barato no lo queremos Queremos currarnoslo No esta mierda de una paloma Por la puta cara Mi tier list de encantamientos Mi opinión A ver, hay calentadas Ya está aquí Cristiano Ronaldo, coño Qué rápido, ¿no? Yo cuando Juan dice que nos estamos pasando con el meme de Ronaldo Muy bien, muy bien, muy bien Y te sientas muy bien Muy bien Un aplauso Muy bien Muy bien Bien, bien Bien La ha dado una vuelta el meme Está bien Hijo, ya te vine a inscribir Pero me piden tu nombre completo Hostia, tío Triste realidad, ¿eh? Fuck el calor All my homies prefer de fresquito Esto qué puta mierda es O sea, sí que es Me suda la po... Esto qué memes Esto qué coño es Un tweet de Ibai Ayuda Me caí en la trampa de creer que una educación universitaria Iba a asegurar mi futuro financiero Y no me pudo levantar ¿Cómo eliminar a un far de Pokémon? Explosivo Vaporeon Detonador Vale, el Detonador está por el culo Pero Vaporeon no... Bueno, me voy a callar Fans de Juegos de Mundo Abierto Cuando descubren que viven en un mundo abierto La diferencia es que los fans de los Juegos de Mundo Abierto En general no han salido a la calle en su puta vida No han pisado una playa nunca Y no han abrazado a otra persona tampoco O sea que no es del todo cierto Pero es verdad El día que se den cuenta lo van a flipar Pero mis vecinos están follando dos fuertes En plan El tío tiene pinta de ser el puto amo Vale, eran mis padres Bueno, no, chido Por suerte Nunca me ha pasado esto, tío Los del Reddy tratando de no hacer bromas de gitanos Es que esto es lo que he comentado antes, tío Es que la gente no para En el momento en el que te hace gracia una broma de gitanos, tío Ya la gente entiende que Ah, perfecto Querrá 600 bromas de lo mismo Hermano, no El chaval que lleva años sin hablar con una mujer Dándote el mejor consejo Almodroso jamás he oído en tu vida El mejor, dice El mejor una polla, también te digo Me estoy olvidando Me estoy olvidando De las letras de las épicas batallas del friquismo Joder, no me sé ni una, tú Carreras Un complicado thriller de espionaje Sobre cómo una minoría discriminada Es utilizada para iniciar una conspiración En contra de los combustibles alternativos Con el objetivo de beneficiar A los magnates petroleros Más carreras ¿Qué? No entiendo los memes de Cars Porque Cars 3 no la he visto Gol del PSOE ¿Qué coño? Del PSG Gol del PSOE Mató a una banda entera Porque le mataron a su perro Masacra a una especie eternamente Porque le mataron a su conejo Bombardea a un par de planetas Porque lo despertaron de su sueño Causa un genocidio masivo A escala planetaria Y mata a un dios Porque se comieron su pastel No he jugado al Kirby ¿Esto pasa en el Kirby? ¿El Kirby de verdad Hace un genocidio mundial? Ahora que jugarlo, ¿no? Obra de gobierno 6 meses El filipino en un día con un palito El mismo juego 2 De verdad no va a haber nada De la Twitch Cup De verdad no va a haber nada De los SESLA Os lo juro que me decepciono A tope, ¿eh? De verdad En plan Es que puede ser el Reddit de Joselito El meme de Cristiano evolucionado Hostia, coño Es verdad Ahora es el de Benzema El abrazo está más guapo, ¿eh? Esto sí Es ahora Es ahora Una pregunta Luego no pasa nada raro Con la foca, ¿no? Parece una gamba por abajo No harán Vaya foca de mierda Que se ahoga Ya es gilipollas la puta foca Mira la foca Que es gilipollas de mierda La tira a agua Mira, mira que es un normal Mira, mira Será gilipollas la foca ¿Quieres nadar, cuajar? Mira, mira Esto es increíble Esto no lo vimos en directo Porque me pilló en la mudanza Mira, y lo ha subido el Ricky, ¿eh? El, eh Cuidado porque el Reddit Parece que va a ir mejorando Conforme bajemos, ¿eh? Porque los memes de arriba Son basura a la mitad Señores Buenas tardes Buenas tardes, gente Soy lo primero Lo primero, buenas tardes El Team Rocket Y Pikachu Hostia, hermano Qué puta movida Eh, ¿enseñamos nuestro equipo? Hay cositas, ¿eh? Ganarse, pues Seguir a la polla, ¿eh? Charmander Te dijo a ti ¿Qué entiendes? Eh, un calor Me estoy asando No, no, brutal Brutal Y estoy sudando, ¿eh? Necro, hace calor Igual Yo estoy peor que tú Si quieren robarnos nuestros Pokémon No nos quedará más remedio que combatir Yo pase lo que pase Voy a pillar una cerveza Y me va a sudar la pobre Charmander lanza llamas ¡Chaaaaa! Qué máquina es el Ricky, tío Hemos treihardeado Se ha treihardeado Sí, sí, sí Pues ya estaría Pues ya estaría No, no lo hemos pasado muy bien Cuál, te veo Me he vuelto a chondas Me he vuelto a chonditas Puto negro Que me pongo cachondita No vea qué susto ¿Y yo por qué no carga 720 ahora? English speakers The skin It's okay You watch this Two hours You get the skin And don't tell me When I don't stream Stream You are not my father Understand? I mean I stream when I can And when I want I have the freedom To stream when I want Don't come to Twitter To say Ah, Ilojuan, stream What the fuck, man Do I tell you When to go to work? No, man Don't tell me Don't tell me When I have to work El curro que lleva esto Con la tontería Hacerte una lista de reproducción Y tener que buscar Palabra a palabra Buscar una canción Y ponerla en orden No vea el coñazo En verdad, eh You understand? I mean Yesterday, Twitter Oh, this man Has a skin in Russia No vea el coñazo En verdad Motherfucker One week streaming Eight hours a day One day I don't stream Sunday You know Echarse pa' atrás Cafecito Lo viral que se hizo El clip este Te lo juro que yo A día de hoy Sigo sin entenderlo, tío Un bote para que juegas Lo juegue en directo ¿Esto qué es? Pregunta importante ¿Tiene más de 15 años? Limpiando mi culo Tras comer el menú de Juan Mujeres Los hombres no saben Lo que es tristeza Hombres ¿Dónde está Juan? No me jodas ¿Dónde está Juan? ¿Tú qué mierda, eh, tú? Ponédmeme de verdad Anda Ponédlo aquí Hola, a ti no es anujo Qué grito es real Esto es Reddit ¿Os queda claro Lo que es el Reddit? ¿O no os queda claro Lo que es el puto Reddit? Esto es Un buen meme En este puto Reddit De mierda Este No la mierda de arriba De Si le das un bote Cristiano Ronaldo Te da agua Esto es un meme Mi amigo No pega un puto tiro Y lo matan Mi amigo A una bala Mi versión sería ¿Le he dado todas? Mi madre enseñándome a conducir Mi padre enseñándome a conducir Conduce En verdad sí En mi caso es así, eh Soy emo ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que parecen gilipollas, colega Ya ves El hijo de puta de clase Después de llegar Con 5 horas de retraso Se puede La tendencia de los memes De Breaking Bad Os lo pido por favor Que no acabe nunca, tío ¿Pero quién coño ha editado esto, tío? ¿El Ricky Xpera otra vez? ¿O el Adrilli? ¿No es de un tal Maroz Que pone aquí? Héctor Look at me, Héctor Hermano, está todo bien hecho, ¿no? ¡Qué locura, tío! ¡Qué cosa más guapa, loco! Todo bien hecho, a ver Ouch, ahora tendré habilidades humanas ¿Y si he dejado la carrera? ¿Cómo? Te viene Halloween Si me quieren asustar, aviso Me dan miedo las tetas A mí también Es curioso como el tiempo vuela Mira, Eminem Ice Cube Esnud 2 Doctor Dread Eminem Ice Cube Esnud 2 Doctor Dread Creo que le gusta ¿Qué opinan? Sí, pero Que es un hámster en un Transforme ¿Y esto qué pinta aquí, hermano? Está guapo Creo que le gusta Negro viendo a Juan fallar en algo Que le ha explicado Justo antes del combate Uf, pobrecillo Anda que no la ha pasado mal El hijo puta Hago lo imposible Para que la conversación no muera La otra persona Sí, jaja Yo veo, hermano Sudando, ave Con la gota Cayéndote por aquí En plan Por favor, tío Vamos a seguir hablando Por favor, no te vaya a dormir Por favor, que no cierre esto aquí Evita este error de novato Esto suele pasar Con la L y tal Suele pasar esto, eh Te sacas el carnet Te pones la L Lo normal es eso Tras 15 años de estudios Sobre la sábana santa de Turín Hoy se ha presentado Una reproducción hiperrealista De cómo fue Jesús Según la sábana santa Desde hoy hasta diciembre Podrás visitar la exposición En la catedral de Salamanca Le preguntaron la hora En Barcelona Pasa una chica bonita Mi amigo que es más feo Que pisar mierda Ahí va mi novia Góticas enanas Trabajadores de la construcción Neonazis Nadie Mi padre, yo y mis hermanos Peleando con mi abuelo Exboxeador 90 veces Campeón mundial Con Alzheimer Después de que se olvidara Que somos su familia ¿Qué? ¿Qué coño me estás contando? Bands de Fire Sounds O sea, de sonidos estos De fuego de hoguera Cuando se les incendia la casa Uf, te mazo Otra gente con máquina del tiempo Soy tu nieta ¿En serio? Yo con máquina del tiempo Jisoo, el men de juda Te va a traicionar Pero si esto ya lo vimos, ¿no? ¿Juda hasta deo O juda y cariote? ¿Eran dos? Total, ¿eran dos? ¿Había dos judas? Una polla El espermatozoide Que iba hasta enfrente Cuando choca con la punta del condón Tengo malas noticias Le sonrió el teléfono Mi madre Te trae loco ella, ¿verdad? Lo que estoy viendo Huevos de negro Requisitos para Otros juegos Doom Tener pantalla Opcional Amigo Amigo, de la cara Amigo, ustedes no ayudantes míos Uy, amigo Qué máquina, tío Hermano, menudo tolaya Ahí con los Legos Yo llevo cuatro años cotizados ya Con la que está cayendo El puto niño chico Como tiene que ser, coño El niño Con dos, tres añitos Que tú ya puedes mover los brazos Y tienes un mínimo de psicomotricidad Vete para la obra con tu padre, coño A poner ladrillos A poner yesos Mi tío le da un escopetazo a mi abuelo Por no darle los terrenos Mi primo chico Fan de yo, Juan Por la cara Eres fan de Nike Entonces dime el nombre De tres niños de Pakistán Que trabajan para ello Voy al monte con mi padre Mi padre Que el sofá tiene la forma de su ojete En la naturaleza Hizo aire puro No lo tenéis en la maquinita A los jóvenes Ya ves Hoy he salido de casa Y no llevo reloj, anillo, collar y pendiente ¿A dónde voy? A una resonancia A Barcelona Traigo una chica a casa Mi padre en el salón Juan Alberto Si estás leyendo esto Has estado en coma Durante más de siete años Estamos tratando de despertarte Con una nueva técnica No sabemos dónde Terminará este mensaje En tus sueños Pero esperamos que lo reciba Por favor, despierta Hola amigos de YouTube Y de los amigos de Internet Yo qué sé Hola Mi padre Viendo cómo uso Mi día de descanso Para descansar Parece ser que olvidaste Tu clase de rumano hoy Ya sabes cuáles son las consecuencias Una pregunta El HOMG Cuando pones un hombre aquí Con una fuente de tamaño 45 Que pretende Ganarse la vida Haciendo estos memes O cómo funciona Lo digo completamente en serio Mi abuelo es la cera Mi abuelo es la cera Lo peor es que tú te crees Que esto es falso O sea que esto lo hicieron Para el vídeo Este es negro de verdad Niños de África Cuando te comes toda tu comida Me parece a mí Que el Reddit se va a la mierda Señores Vamos a tener que hacer algo O hacemos algo O el Reddit se va a la basura Hay que hacer una purga Hay que hacer algo Con las normas Algo hay que hacer Porque os habéis metido Muchos normies aquí Más abajo están los buenos Es que creo Antes los buenos estaban arriba Vamos a tener que bajar A los de 200 Un voto de 300 Para ver Lo que realmente es el meme Porque de 400 memes Que hemos visto 3 eran normales En estos últimos 10 meses El resto Subreddit de Orslo ¿Quién usbotea? Pues no lo sé hermano Gente que yo creo Que ni verá los directos seguramente Porque cuando se te llenan Subreddit de peña Que a lo mejor Se mete aquí Porque ve que hay memes Y se cree que esto es Una cuenta de memes Pero no un subreddit De un canal de Twitch Pasa lo que pasa Quiero sentir maniposas En el estómago En cualquier parte del mundo En Barcelona Esto no lo he visto yo también ya Es que me da la sensación De que esto lo he visto ya 30 veces Memes aleatorios y tal Vale Y esto no está siendo lo mismo No está siendo usted subreddit Memes aleatorios únicamente No hay nada prácticamente Relacionado con el mundo De Twitch O del directo O de este canal O de todo lo que ha pasado este mes Por ejemplo Nada realmente Todos son memes Que te puedes descargar De Google realmente Los puedes encontrar por ahí Soundtrack de Assassin's Creed 2 ¿Cuándo? ¿Ves? Jugamos al Assassin's Creed 2 Un memito de Assassin's Creed 2 Me gusta coño Esto tiene que ser Matas al asesino De tu padre y hermanos This is mute Estás en una carrera Con un ladrón random de Venecia Que musicote tío No vamos a poder querernos bien Si no sueltas esa carga 5 kilos de mandarina Total Tú no puedes vivir Con 5 kilos de mandarina A la espalda ¿Qué quieres que haga? Hace 500 años Tus antepasados mataron a los míos Pero ¿y a mí qué coño me cuentas? Claro La semana que viene Juegos subnáuticas enores Mentira Ese no soy yo ¿Alguien sabe dónde venden eso? ¿Esto qué es? Estoy hasta las pollas de Patrick Y no llevo ni dos semanas No hay ningún vídeo Dentro de Breaking Bad Señores, yo voy a bajar al Reddit Voy a bajar al fango Porque los posts de arriba Son una mierda a la mitad Este mes tiene pinta De que la calidad Y lo bueno Están en los 400 votos Estos son 700 Voy a bajar al puto fango Voy a bajar al sótano Voy a bajar alDay Gracias por ver el video. No entendí un cipote. Pensar que Telecinco ha visto esto me alegra los días. Hostia, tío. Alex el Capo, después de decir que no le gusta Latinoamérica, solo para ponerse el móvil en el culo y usarlo como vibrador. Buena técnica, en verdad, ¿eh? Esto es la polla, tío. Esto lo vi. No sé. ¿Quién ha hecho esto? Un segundillo. ¿Cómo te llamas? Paper Julia. Uy, qué erusto. Perdón, Julia. Lo siento. Julia. Perdón, tío. Ahora me han traído los erutos por la cara. Julia, muchas gracias. De verdad, es la polla. Todo bonito. Velocidad, Tremant, Joy, el talo, el dibujito. ¿Este quién coño es? ¿Este es el Riperio? Eh, el profesor. Usted ha pasado con la mínima calificación. Debería darle vergüenza. Yo. Pero ya ve. Si te parece, me voy a rayar. A ver. Si te parece, me amargo. ¿A alguien le interesa? Se vende robot de limpieza rumba sin estrenar. Se activa con el pie y limpia de golpe 50 metros a la redonda. A mí me puede interesar, en verdad. Policía Jorni, las mujeres a las que les comen el coño viven más años. Voy a salvarte, abuelo. Claramente lo mejor está debajo. Nadie. Streamers en los si te ríes pierdes. Pero tiene que ser una carcajada de verdad. Hombre, no. Si te parece. ¿Cómo la miras? Oh, tío. Esto es muy poco práctico, muy incómodo y es penoso. O sea, no tiene sentido. El mes en el que nací no define quién soy. Soy Mario. Soy Mario. Vamos. De puta madre. De puta madre. Soy Mario. Soy Falcon, jódete. Yo soy Mario, tío. Yo nací en junio. Madre mía, los zumos estos tropicales del Mercadona, tío. Esto tenía que tener una cantidad de mierda, tío. Esto se vendía en masa. Yo creo que los niños nos volvíamos gilipollas con los zumos esto, tío. La cantidad de mierda que tenía que tener esto por dentro, tío. Un fanart sin un botes. Joder, qué mierda, tío. A verlo. Pero esto está hecho como un 3D, ¿no? ¡Ale! Muchas gracias, Ghost37, tío, por el fanart. Y una polla que la censó me va a llevar a Ciudad Real. Joder, sí que te pegaste duro en la cabeza. Revolución industrial, anticristo. ¿De qué hablas, bro? Vamos a comer hormigas. ¿Te imaginas, tío? Me ha mareado sabiendo que le grito a un personaje de videojuegos que se equivoca cuando yo mismo lo controlo. Lo hacemos todos, yo creo, ¿no? Tampoco hay mucha excepción. Me follan. Y en la mosca gilipollas el otro. No me lo puedo creer. Este tonto. Esto, tío. Que me matan, eh. ¿Pero a quién dispara? ¿Sus normal de mierda? Pero me caos por su puta madre, hermano. De verdad. Y nos ha tomado por culo un rato, tío. Ah, bueno. Que mientras hace eso, pierdo tiempo, en verdad. Pero esto qué mierda es, ¿no? Pero como me la polla. En serio, tío. El niño es mongolo, ¿no? El niño es mongolo. El pibe que se duerme en un viaje largo para llegar más rápido. Nikola Tesla. Albert Einstein. Bueno, sí, pero en fin. ¡Sello de calidad! ¡Uh! Hola, Juanito. Me llamo Albano. Soy seguidor tuyo desde hace seis años. Gracias, Albán. Adrián. No me he enterado de tu nombre, hermano. ¿Cómo te llamas? Hola, Juanito. Me llamo Albano. Soy... ¿Cómo te llamas? Hola, Juanito. Me llamo Albano. Soy... ¿Albán? ¿Albán? Albán. Albán. Álvaro. ¿Cómo se va a llamar Álvaro? ¿No dice Albán? ¿Albano Kosovar? Hola, Juanito. Me llamo Albano. Soy... Me llamo Albán. Albán. Bueno, pues Albán, muchas gracias, tío. Estoy viendo Esperanza en el red y conforme bajo, tío. Muchas gracias, Adrián, por salvar esto. Sí, soy tuyo desde hace seis años. Y sé que te encanta saber y estar al día con estas mierdas. Así que voy a explicarte un poco lo más rápido que pueda acerca del proyecto este que llevo haciéndote meses. Me estoy empezando a meter en el mundo en real y de todas las herramientas, la que más me sorprende es Metayuman. Es un creador de personaje, como el de los Sims, pero hipervitaminado. Hostia, hermano, y un creador de personaje con este realismo. ¡Qué guapo! Y permite darle movimiento realista a cualquier personaje y te ahorra crear detalles que normalmente los artistas tenemos que hacer a mano, como el detalle de la piel, los materiales de los ojos y todo eso. Lo malo es que es algo muy nuevo, no hay casi tutoriales, documentación, y al ser un editor está limitado. Entonces, este proyecto ha sido para descubrir de qué manera puedo estirar el chicle y editar un Metayuman a mi antojo. De hecho, creo que por lo que he estado viendo, nadie hasta ahora ha editado Metayuman a posteriori para... Imaginaos, porque tío, os conozco, ¿vale? Bueno, no os conozco, pero me entendéis. Un vídeo de cuatro minutos y medio en el que el tío me va a explicar cómo me ha hecho mi cara aquí. Tú imagínate que me pega una chapa de cuatro minutos para que el último frame sea mi cara hecha en el Paint 3D del Windows 10. Lo que estás viendo aquí es la primera fase, que es el esculpido, la más jodida, la más larga de todas. Me ha llevado mucho tiempo perfeccionar mi anatomía porque recrear a una persona 3D implica calcar el cráneo, los músculos, la grasa. O sea, la verdad es que todo el mundo puede ser crítico en esto, porque te pasas la vida mirando a la cara a otra gente. Aunque un hueso no sea el mismo, un pequeño músculo... Cambia todo, claro. ...no sea el mismo, la gente lo puede ver raro. Le falta frente y a ti esta habilidad emocionada, cállate la boca, anda. Estoy 100% clavado, pero coño, no entiendas. El proceso normal consiste en crear un personaje en Metayuman y meterlo en real, fin. Lo que yo he hecho para hacer un retrato más fiel es crear primero el esculpido, luego teniendo este punto de partida... Por favor, no me digas que esto es un mondongo, tío. ...puedes transformar en Metayuman, que es una funcionalidad que existe desde hace dos meses. Pero lo malo es que cuando lo conviertes, tu personaje cambia. Ay, el pito, cuidado. ...todo esto es hostias, problemas... ...terrores. De Metayuman me he pasado a otros programas para... Me tienes que poner un diente más para atrás, si no, no queda bien. ...mejorar el esculpido, hacer a mano tu pelo, editar las texturas... Hermano, este chaval es un genio, lleva meses haciendo esto, ¿qué me ha hecho? ¿Esto cuántos hubbotes tiene? Mira, yo me voy a cagar en San Pitopato, si te lo digo, tío. Yo haciendo todo el pelo por tercera vez por circunstancias de la vida. Hermano, eres un grande desde aquí, yo te mando un aplauso, de verdad. Espero que todo el chat te mande un aplauso también. Simplemente por el curro, ¿eh? Pero el pelo no lo era uno a uno, ¿no? I want to die. El conjunto de todo esto es lo que luego metes a un real. Lo que iba a ser un proyecto de 20, 30 horitas, al final, se me dio de madre muchísimo. ¿Por qué lo hago? Para aprender, para mejorar. Porque llevaba con ganas de hacerte un fanart desde hace mucho tiempo y quería practicar a hacer a alguien joven. Esto tiene muchísimas ventajas. Y es que Metayuman te crea un trigg. ¡Qué miedo! Este soy yo, 100%, recién levantado. ¡Qué miedo, eh! Que los animadores usan posteriormente para darle vida al personaje. El reto ha sido editar todo esto, hacer el pelo, cambiarlo todo, sin romper ese rig y que siga funcionando. ¡Qué paranoia, tú! Y sobre todo, con todo el tiempo, todo el cariño, espero que os guste. ¡Hypes! No ve qué miedo, ¿eh? Mantener el rig de Metayuman es oro. Necesito más tiempo para poder adaptar animaciones y ropa. Mi intención es hacerlo jugable. ¿Podré pasarte el proyecto para que te manejes a ti mismo como bien nos manejas a nosotros? Para el siguiente red y grande. ¡Se va a chutar Clorilio! ¡Grande! ¡Dame, dale! Tú piensa que luego, en el futuro, con ese diseño se podrá hacer un androide igual a ti. ¡Hostia! Y los que tengáis dinero, ¿podéis comprar un androide con mi cara? Muchas gracias, Kinutsune, tío, tío, de verdad, muchas gracias, ¿eh? Por el curro tan grande que te has pegado con esto modelando la cabeza y todo. Entiendo que tendrás una pantalla ultra guay porque si no el programa no te cabrá, pero muchísimas gracias, de verdad. Mujeres, no sé qué ponerme. Hombre, hoy saco el elegante. Todos los hombres son malos. Yo jugando al Red Redemption 2, viendo como el NPC que acabo de matar, tenía su propia familia. Nah, yo no. A mí me la pela, por completo. Por último, Peter, no soy Hitler. Deja de pedirme autógrafo. ¿Cómo? ¿Qué? Juan, cada vez que empieza la sección de Reddy. El último vez en Reddy fue la puta polla. El mes pasado fue la puta polla. La última vez que lo vimos, la verdad, que el anterior vez fue la puta polla en Reddy. El mes pasado fue muy guay, la verdad. Mauricio, I can't move it, move it anymore. Mauricio, I can't. I can't move it, move it anymore. Pero es como cuando te compras un móvil, ¿sabes? Es como, bueno, el primer día todo feliz ahí con el móvil, tal, no sé qué, pero después así que pasa dos días, ya como que normalizas tener un móvil que, sabes, realmente no cambia el tema. ¿Sabes cuando te compras un móvil o tienes un móvil nuevo que durante dos días lo están mirando todo el rato y es como lo mejor que te ha pasado en la vida y a los tres días… Y luego lo tiras a la cama y… Da igual, pues eso te pasa a cualquier nivel. Literalmente cuando el popular de clase dice lo mismo que has dicho tú y se lleva todo el puto mérito. La clase peleando si el problema da 45, 46 y yo he sacado menos 678,29. El libro del profesor. Hi, what's your name? La fotocopy. You are dead, baby. Qué puto asunto, tío. Cuando los gusanos planos se aparean, dos machos usan sus penes bifurcados para batirse en duelo. El ganador o el gusano plano que apuñala al otro con su pene sigue siendo macho mientras que el perdedor… O sea, se pegan con los penes bifurcados y si te apuñala con su polla, ¿tú pierdes la polla? Los pibes cuando ocurre un evento astronómico único que quizás nunca vuelva a repetirse. Los pibes cuando pasa un helicóptero o un avión. Mi padre se bebe una cerveza en 0,01 segundos. Mi padre el camarero. F, tráeme otra, que está teniendo el agujero. La típica. Lo vuelvo a subir porque quiero que Juan y Negro lo vean y que no queden en el olvido. Grande, esto es god, ¿eh? Qué guapo el fanar con el machote. Grande, shimmy man. Jejejeja. Ellos gays. Toda y we have a list of top 5 drinks. Número 5. Milk. Oil milk explosion in 3, 2. Número 4. Champagne. Número 3. Mountain Howe. Mountain Howe. Número 2. Soda. Honorable mention. Hi, Herbert. Número 1. Coca-Cola. Coca-Cola, espuma. No es esto lo que queréis. Siempre tiene, grita. Me pongo enfermo. Mi padre. De tanto móvil. Me ha pillado el prevenido esto, tío. No me lo esperabas. Es hora de irnos. ¿Fui un buen meme? No. Fuiste el que lo inició todo. ¿Este fue el que lo inició todo en Cuánto Cabrón.com? Fran, ya sé que tus padres murieron. Pero porfa, participa en la guerra de Clash of Clans o tendremos que expulsarte. Hace menos un grado. Mi amigo en camiseta corta. El frío psicológico, bro. Si el MD Show usara pantalones, los usaría así o así. Hostia, que me ha dibujado. Todo guapo. ¡Adri Roca! Muchas gracias, tío. Juan sube vídeo ahí, Juan. El chaval albaceteño de 15 años, dos segundos después. Muchas gracias, Juan. Justo tenía 8 horas. Hermano, estoy hasta la polla de esto, tío. ¿Por qué la gente es tan pesada, tío? Es que te lo juro. ¿Qué sentido tiene repetir la misma broma 600 millones de veces, tío? ¿Tenéis la viscómica de la botella de plástico esta? Juan, justo tenía 7 horas 30 minutos. Juan, justo tenía 21. Juan, justo tenía... Juan, justo que te calles ya. Solamente me instala already para que Juan vea esto. Verás tú. Top 5 mejores galletitas de la historia. ¡Prepárate, gorda! Número 5. ¡Galletitas polla! Más conocidas como las galletitas pejas. ¡Cuarta verga comestible! ¡Chochito rico, vieja! Galletita finamente preparada con merca. Cuando querés ir al boliche y no sabés qué comer, te comés, te quedas rila. Número 3. Pelotudo. ¡Pedos de monja! ¡Un olor a mierda! Número 2, mogolico Mamón tostado No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que esto tiene un gusto a Guasca, amigo Y como ganador indiscutido La puto seca Dios mío Hay un terremoto de 8,5 grados El profesor, la fila más limpia y callada sale primero Ni puta gracia tú Te lo juro que estos son memes de mierda, ¿no? Soy yo un amargao, estos son memes de mierda Estudiar artes, en película Pude vender mis obras y ahora soy rico, en la vida real Ya sí, me muero de hambre, ¿cómo? Mi padre, mi padre cuando me acercaba un milímetro a una carretera Ha 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 I hear that Esto fue cuando le ganamos a Nia, ¿no? El crítico. Aquí me mató al Machote y entró el otro con velocidad extrema. En ese momento, Machote se cambió la hostia, dándole la oportunidad perfecta a Jorny. ¿Qué anime es este, por cierto? Goku no es héroe. ¿Cómo que Goku no es un héroe? ¿Eto no es gilipollas? Esto no es un meme. Comenta lo más raro que has soñado. Coño, pues de puta madre, porque lo he dicho justo antes. Una vez soñé atracar un concesionario, pero los atracadores eran todos youtubers. Entonces me dijeron de subir un coche para robarlo y se subió conmigo Juan. El tío comienza a acelerar, pero se choca con la puerta del garaje, así que Rubius tiene que estrellar otro coche para que se abra la puerta. Cuando salimos, hay como mazos chicas con pelo verde vitoreándonos por el atraco, pero hay tantas que para escapar a Illo Juan tiene que atropellar a un par de ellas. Viendo la situación, decido salir del coche y robar un patinete de esos de Madrid. Es entonces cuando cae la noche y veo a Juan en un parking con el coche ligando con siete de esas tías del pelo verde a la vez, pero a una de ellas se le va la olla y empieza a intentar rajar a Illo Juan con una navaja y luego a mí, así que me fui. Se hizo de día y me di cuenta de que me habían robado el patinete eléctrico y me fui andando a mi casa a hacerme una paja. Menos por lo de ligar, está bien, ¿no? Tengo un sueño recurrente, es simplemente Optimus Prime y yo jugando al béisbol de la Wii y luego de forma random el suelo se abre y caemos al vacío. LOL XD. ¡Hostia, cuánto texto! Estaba en lo que parecía un modesto balneario, en cuya piscina había cuatro recovecos dispuestos en círculo donde uno podía relajarse sin chocar con nadie. Estaba yo en uno de estos, observo que los otros tres estaban ocupados por un perro cada uno. Se habían presentado de una manera muy cómica como somos los perros que miramos mal y fijamente y algo más. Cabe mencionar que por el recinto también estaban Clancy y Ralph Wiggum de los Simpsons, este último pulsando como un boludo la alarma de incendio. Entonces los perros, muy largo, tío. De pequeño llegué a soñar muchas veces que bajaba de mi casa a la calle y a la derecha estaba todo oscuro y a la izquierda estaba todo normal. Al final del camino de la izquierda hay un túnel, pero nunca me atrevía a pasarlo porque me daba miedo y me despertaba. Pero una vez lo pasé y entonces había leones multicolor y tierras y... Man, soñáis mierda, hermano. Esto no está guapo. Soñáis unas paranoias que no... ¿No? Soñáis mierda, ¿no? ¿Sabías que un testículo cuelga más abajo que el otro para que no se toquen? Y porque si se tocan, eso ya sería muy gay. Alejel Capo en los Helland. Alejel Capo visitando México. No mames, me apuñalaron aquí. No hubo nada de la Twitch Cup, tío. Pero eso ya... Eso cuando yo... O sea, creo que tengo razón cuando digo eso. Que pase la Twitch Cup, que es... Han pasado 400.000 millones de cosas en la Twitch Cup. Han salido 1.000 millones de clips. Han salido 1.000 cosas. Y no haya 3 memes de la Twitch Cup en 400 posts. Es que algo anda mal. Si esto continúa así el mes que viene, me pensaré que hace con el Reddit. Es una putada. Pero no quiero que se convierta esto en un subreddit de memes generales. Prefiero no tenerlo, entonces, directamente. Porque, coño, la gracia es tener memes de aquí. Esto se modifica votando, ¿sabéis? Y los memes que son así, más de esto, pues darle más un bote. Es que entiendo también que a vosotros, a la mayoría... ¿Cuánta gente de aquí... Entiendo que os pasará como a mí. Vosotros en el subreddit veis un meme, os reís, pero no le dais un bote, ¿verdad? ¿Cuánta gente le da un bote a los memes? Muy poca, realmente. Pero ve, estos memes... Un bote para monos, ignora para humanidad. Yo qué sé. No sé cómo puedo arreglar esto yo. No sé qué puedo yo aportar para que esto no sea así. También te digo, esto tiene que ser a lo mejor una consecuencia directa de que en el subreddit ya no seamos 20.000 personas, 30.000, 40.000, 70.000, sino que seamos 240.000 personas. Esto es una cantidad de gente exagerada. Esto es mucha, mucha, mucha gente. Muchísima gente. Y llega un punto en el que es muy difícil controlarlo. Tu reddit se ha ahogado de éxito. Al ser tan bueno, la gente busca subir lo que sea para salir en el stream y los vídeos. Al final entra gente random intentando replicar lo sin sentido del reddit. Y al final pasa esto, claro. Sí, porque me vea más gente y yo no cambio mi humor a algo más normi. Totalmente, para nada, para nada. Entiendo que esto, tú, yo al reaccionar a Reddit en directo, la gente es lo que tú dices. Intenta como sea que su meme suba. Que su meme suba, que esté el primero y que yo lo vea. Y al final eso también causa que la peña haga cosas raras, ¿no? Que suban cualquier foto que tengan en el móvil y digan esto mismo. El problema no es que esa persona individualmente lo haga. El problema es que sois mucha puta peña. Y lo hace uno, lo hace otro, lo hace otro, lo hace otro. Y lo hacen 100, 200, 300 y de repente descontrol. ¿Me entendéis? Mi amigo en el Monopoly proponiéndome la mayor estafa, la estafa más desequilibrada y abismal de la historia. Estos memes a mí me molan. Además, son del Better Call Saul, del Breaking Bad y todas estas cosas que ya sabéis que ahí me flipa, ¿no? Y a mí estos memes me gustan. ¿Cuál es la misma broma que repiten Chuso y Bad la quinta B, tío? ¿Cuál es la broma que repiten todo el rato? Entiendo que decir cum, ¿no? Eso no lo entiendo. ¿Cuál es la persona crossable? ¿Cuál es la persona crossable? Debe por una identidad en el Bosque Drive y la persona rara. Hay muchas cosas que no entiendo, tío Alex el capo Al no capturar un Porygon Porque no le gusta el diseño Una polla A Alex el capo le salió un Porygon Que según Necro Es uno de los mejores Pokémon del juego En el uno para uno Y no lo pilló Porque le parecía feo Por diseño No vea la que se ha llevado Mira, un vídeo de un chavalillo filipino Que se ha caído A ver qué ha pasado ¡Ay, mía, tan! ¡Ustedes que tan! Ve, esto me hace gracia Porque tengo novio ¿Qué signo es? ¿Es alto? ¿Hay felicidades? Tengo novias Mentira Bien Esto no es un meme Quiero mandar un abrazo Y un aplauso A los gitanos y latinos Que tienen que aguantar memes racistas En cada vídeo de Reddit Un aplauso Un aplauso Pero esto tiene que parar ¡Mundongo! 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 De nada chiquitita ¿Qué tal este? Bien, ¿no? Chavala con traumas infantiles Un rapero Bien Esto me recuerda A los vídeos estos Del Oblivion Del tío que imitaba Al Oblivion Y ahora Mr. Jagger Tras toda la polémica Y en su línea Ha decidido pronunciarse A través de un tuit Que cuesta un poco de entender El youtuber ha subido Lo que parece una abuela Dentro de una jaula Mentira ¿Esto de verdad lo hicieron? Cago en Dios con las mesas Estoy agobiado de tanta mesa Coño ya Negro, por favor Detén el coche No quiero ir otra vez Con el recuerdo de movimiento Tío, esta la polla Quiero dormir ¿Eh? Esto está bien Soy un machote ¿Quién me hace una mamadita? ¿Qué coño es, tío? El último llevaba una camiseta De un puto creeper, ¿no? Le hago una broma a mi amigo Lo que la profe le dice a mi madre Él solo con 11 años Planeó y ejecutó El asesinato De una de sus mejores amigas Que agarró un cúter Y le rajó la garganta En una clase vacía Mientras los otros estudiantes Estaban haciendo Muchas de estas cosas Que he comentado En la introducción El marco es cuando El marco es cuando Alguien va a la barbería Y no le pide un degradado ¿Verdad? Se tiene que rayar Bueno, y si encima Vais a usar el puto ready Para contarme mentiras Si encima vais a usar el ready Pa' decirme tú a mí Que Goku y Krilin No volaban de verdad Chúpame la polla Minecraft Barcelona No salís de noche Pa' que no te maten Si estuviese puesto aquí México, ¿qué pasa? Los españoles quejándose Porque los Headlands Son en México Y yo juegan preguntando A la de Grefg Si puede invitar A su oftalmólogo He hecho de menos Estos memes, coño He hecho de menos Estas cosas Claro, es que otra mierda De que los Headlands Sean en México Claro, yo ya no puedo Acoplar a nadie Vaya mierda Yo no voy a ir Grefg, si me dejas Ir con mi amigo Voy Págalos tú No El evento no es mío Grefg, a los Headlands Puede ir Marco, André, Darío, Evon Jairo, Guille, Rafa, Víctor Y Yanis ¿Vale? Seríamos 10, 11 Seríamos 12 personas Si por lo que sea Hay gente de aquí de España Que no va a ir a los Headlands Pues esos billetes Que te ahorra No Eh, vamos a seguir Vale, pues no voy Lo que pasa es que el viaje Se le va a pagar a Juan Y a Masi Porque será el nominado A cabeza del año Lo que no vamos a hacer Es pagarle el viaje A toda Málaga Con su puta madre ¿Por? ¿Por? Si Juan quiere pagarle El vuelo a 12 personas No, no, no Grefg No, no, no ¿Por? Yo me tengo que recorrer Medio mundo Para quedarme encerrado En un hotel Porque al Rubius No le van a dejar ni andar ¿Y no puede venir el Yanis? ¿Cómo? Yo voy a México No puedo salir del hotel Porque si no A Rubius Se le tira a todo el mundo encima Y no podemos salir Ni a tirarnos un peor en la calle Y tú me dices Que yo no voy a poder estar Con el Marco Con el André Con el Guille Con el Rafa Con el Darío Con el Yanis Con el Evon Con el Visto Con el Jairo Con Masi No puedo Bueno, eso Juanillo Tráete a toda tu puta familia A los Slam Tenéis hueco para todos Te quiero hermanito A disfrutar Vamos a ver Ole Greg Que estás muy fuerte Que estás muy fuerte Greg Venga de Greg Que tenéis mucho dinero Págame los billetes Toda la puta cara dura Aquí en medio Biólogos marinos Yendo a trabajar Gato Kebab Gato Kebab Esto me gusta El Face Reveal Del Dream Dice Estás en la revisión De los 14 Y un señor De 65 años Está a punto De palparte los huevos Como si fuesen Pelotas antiestres Me voy a dormir El perro del vecino Empezamos con la emisora De medianoche Unidad no vale nada Todos vamos a palmar Varios miles mueren Mientras yo termino de rimar Pero hay una solución Que te ayuda a donde vayas Junta la imaginación Y esto es una playa De una venta de altura De vivir como basura Pero uno con manos puras Esto va contra la altura Pero no cierro los traídos Imagínate a la metida Aunque le pina Te lo vas a terminar Yo tu vida Dani esto no lo meta Porque Queen Durante 40 segundos Bloquea en el vídeo 200% Metele otra canción Una de Perchita Digamos que se me ha atascado La polla en un bote de ketchup Que no es el caso ¿Cómo se podría sacar? Espera que se ablande Y sácalo Está cortando el flujo sanguíneo Y no se ablanda No es mi caso Vuelvo a repetir Juan te voy a decir dos cosas Mándale este clip Juan literalmente Mientras quede hueco en el avión Que va a quedar hueco Porque hay muchos streamers Que le da pereza ir a México Mientras quede hueco en el avión Coño Claro que te puedes traer A toda tu familia Y a tus primos lejanos Si quieres cabrón Y luego allí en México Claro que también podéis salir Ahora bien Se os meten un tiro en la cabeza Te voy a decir dos cosas Mándale este clip Juan literalmente Mientras quede hueco en el avión Al final acabamos cancelado todo el mundo Y yo que sé tío Y no va nadie al final Verás tú tío Se cancela el evento tío Entendido La fea de Laurín Cuando estás feliz entiendes la música Cuando estás triste entiendes la letra La profesora Se está corriendo el rumor El niño trapazo rumor Oh qué pena Que yo me tenga que bajar A los 301 botes Para no encontrarme mierda Te lo juro tío Si Juan fuese una estrella Disney Channel En 2010 Mira qué chulo Hola soy Juan de MD Show Y estás viendo Disney Channel Me parece como un gol Voy al urólogo a hacerme una revisión El doctor de 63 años con mis huevos Ahí le está cogiendo de los ojos tío Haces una broma sobre Latinoamérica Antes de los Island Después Ya ve Yo con 11 años Cuando termina la cena de Nochevieja Y te saca a tu madre los palitos estos raros Para comer Se acabó el objetivo Yo saliendo a la calle Después de ver a Juan jugar a Assassin's Creed 1 y 2 Probablemente me romperé la mollera Hermano Petadísimo tío Eso es muy vasto De verdad Hacer esto es exagerado La forma física que tiene este chaval Todo el puto cuerpo entero Desde arriba abajo Tienes que estar fuerte De verdad Todo Cuando sin querer escribes Llorar, llorar, llorar Enfadarte Llorar, llorar, llorar En ti yo no me siento bien Nada más de 1100 Viviendo En todos vuestros putos muertos En todos Del primero al último Hejos de puta Dios Hay solo una regla Adán Ok Eva ¿Qué hace? ¿Qué hace? Parecía un mono de verdad ¿Cómo te puede caber eso entero en la boca ¿Cómo te puede caber eso entero en la boca? Tranquilla, ¿cuánto se detalla? ¿Qué? Madres al nivel 9718 Desarrolladores de Candy Crush Terminamos cuando yo digo que hemos terminado Ya ve tío Subtítulo Chiste gracioso Gente sorda Estaba todo No 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 ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué guapo, eh! Hermano, parece tonto esto. ¿No parece la batería de Toto? Por favor, vídeo de Jesse y Walter. ¡Jesse! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Me gusta por fin. He tenido que bajar durante cuatro horas y media para ver esta mierda, tío. La madre que os parió, te lo juro. ¡Jesse! ¡Mírame compré un NFT de un chinguito! ¡Poye ganar una fortuna! ¡Sender White! ¡Ya le toquen mal de screenshot! ¡No, Jesse! ¡No puedes hacer eso! ¡Yo también lo tengo! ¡Yo tengo plaz! ¡Wow! ¡No pade en nada! ¿Repe, no? Para nada, para nada. Esto no es repe en la vida, tú. El bicho Moments. Final, preparate para este juego, ¿hace? Cristiano, eres el pichichi. ¿A quién te gustaría meterle un gol? ¿A ti? ¿Qué joder? ¿Quién es mejor, Messi o tú? ¿Quién es mejor? Los dos son buenos. ¿Molestaba esta pregunta? No, no sonríes. ¿Quién es que sonríe? Vale. Hazte otra vez la pregunta. ¿Quién es mejor, Messi o tú? Los dos. Eso fue hace años, ¿no? A las mujeres les gusta lo mejor. Ya, pero... Mi novio me ha dicho... Estás buenísimo. Niña del siglo XIV. Mira, papá, aprendí a sumar. El padre. Ah, bruja, sí. Qué vaya mierda, ¿ves? Otaku, Latinoamérica. El jefazo. Esto es una mierda. Me voy a correr. Espera, puta. Espera, el orgasmo de tu amo. No puedo, me muero. ¿Esto de qué libro es, tío? El libro... Ah, Planeta Wigeta. Vale, coño. Planeta Wigeta. Vale, si es Planeta Wigeta lo entiendo. Claro, me voy a correr. Espera, puta, espera. Sí, sí, sí. ¿Te preocupa que te llamen Dios? La verdad que... Preocúpame no, pero sí que... Que no me gusta. Porque Dios es... Es uno solo, ¿no? Es Goku. Que nos salvó de Freezer, de Cell, de Majin Buu. Cuando lo digo me emociono. ¿Cuánta razón tiene este tío, de verdad? Pedro Sánchez, esta vez te has pasado. Creía que era porque era de noche a las seis de la tarde, tú. Vos le diste argumentos válidos y bien estructurados a tus padres. Mi madre después de destruirme emocionalmente. ¿Vas a comer? Mi madre después de destruirme emocionalmente. Pon la mesanda. Yo después de seguir los consejos para ligar que me dio mi abuelo. Coño, un fanart. Un puto fanart, tío. Por fin. Nuestro dúo favorito en busca de aventuras. Espero que os guste. Muchas gracias, tío. Feliz Halloween. Hostia, os habéis disfrazado de lo del negro y yo. Todo guapo, tío. Yo he sentado hace cinco horas en mi cuarto desesperado por agua sin poder salir de mi habitación porque no se fueron las amigas de mi madre. ¿Cuánto es el máximo tiempo que has estado tú encerrado en tu cuarto porque no querías salir, porque había o familiares o amigos de tus padres y te daba toda la puta pereza del mundo salir a saludar? Un mes. Un mes. ¿Puedo ir al baño? El profesor de inglés. En inglés, please, yo. Me cago. Creo que es la segunda vez que veo a este meme. Pero es que cada vez que lo veo me parto el culo, tío. Es que este es bueno. Eres todo desesperado. Hermano, me cago, por favor. Déjame irme, tío. Mi pierna derecha. Mi pedazo, pocha. Qué fuerte, tío. Tengo que bajar a los 200 usbotes para que haya algo bonito. ¿Eh o no? El trío, ¿ves? Es verdad que el iba de Ash, tío. Es verdad. Faltaría... No, pues ya está. Eran Ash, Misty y Brock. La piba que me gusta. Ah, te cortaste el pelo. Yo, re nervioso. Eh... Esa cula. Hoy es un buen día pa' un burro. El burro. Tráeme un burro a mi casa, hijo de la gran perra. Dos por uno en... Hijo de la gran persona. Burros. Estos pibes son la polla también. Niña de 14 años. Ay, qué lindo es Quevedo. El hijo de puta de Quevedo. ¿Qué cojones? Aleja el capo refudiendo a sus haters. Qué basto, tío. Vaya dominio del pectoral. Estaba raro el clítoris ese, ¿eh? Soy puyol. Y yo casi ya. Madalena Argentina. Ah, coño, la nariz. Before we continue this funeral, I like to thank our sponsor NordVPN. Jesús, nace. Los peces en el río. Vale. Yo creo que ya. ¿Cuánto llevamos? Llevo seis horas casi media en directo. Yo creo que ya está. Yo creo que con lo que hemos bajado, para compensar toda la mierda de arriba... Osuna. ¿Ve? Es que tengo que seguir bajando. Estas son las cosas que yo quiero arriba. Premios England 2023. Es una pena no poder... Ahora os explico. Voy a pedir un aplauso a IoJuan, que por desgracia no ha podido venir. El premio Slam. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Me llego a ir ahora mismo, en plan, llego a cerrar el ready y esto no lo veo, tío. El último. Al streamer del año va para... LBD Show. Clash youtuber, mejor persona. ¡Qué coño de anuncios, que no pongo anuncios, que no pongo anuncios, que no pongo anuncios ni polla! Bueno, gracias por el premio. ¡Bastante merecido, si te digo la verdad. A ver, señores, que yo he venido por las cachimbas. A mí el premio este me da igual. No sé de qué cojones os rey, hermano, lo digo en serio, hermano, lo digo en serio. A mí el premio este me la suda. A mí el premio este me la suda, pero muy vasto. Y yo, bref, monstruo, me trae unas aceitunitas cuando puedas, haz el favor. ¿Que un saludo? Pues un saludo. Os anuncio también que tenemos un 30% de descuento en Ovis. Camisetas, oís, y unas bragas nuevas con la cara del Marcos. Y que si os gusta el de Gradaito que llevo, barbería a la clasca. Llegóme la sin número, fugiró la... ¡Ay! ¡El puto spammer, tío! La madre que me parió. Este vídeo, ¿cuántos jugotes tiene? 257, se subió hace seis días. Yo me cago en la puta madre, de verdad. Te lo digo en serio. Yo me cago en la puta madre. Tengo una falta de ortografía. Y yo, Juan. Digo en Nochevieja que Franco era un cabrón. Mi abuelo con la navaja en el bolsillo. Me cago. Oh, el Darío, tú. El Darío, cada vez que salíamos, estábamos de botellón, siempre se cagaba, tío. Mira el fanar este guapísimo, tío. Rollo anime ahí, rollo cómic, ¿sabes? Rollo manga guapo ahí, ¿sabes? Streamer, hace house tour y llega el setup. Bueno, chavales, aquí es donde ocurre la magia. ¿La gente que usa esto? ¿Os creéis guays o qué? Ya ves, todo el día va peando. Es que ya me da puto miedo bajar. Aquí ya no se puede bajar, ¿eh? Sony, despierta. Necesito que me sigas en Twitch. Mis padres me quieren obligar a buscar un trabajo. Aquí ya no puedo bajar, yo creo, ¿no? Ya está, ya está, ya está. A tomar por culo. Basta, basta, basta. Yo creo que ya está. Hemos acabado el Reddit por este mes. Porque, escúchame. Yo no pensaba estar tanto tiempo porque yo no sabía que esto iba a ser así, ¿me entendéis? Cuando los de arriba no tal, entonces yo tengo que bajar, 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 bajar y bajar para encontrar cosas que estén guay. He hecho esto básicamente porque si no bajaba, no me encontraba lo que realmente merecía la pena. Y hay meses que voy a tener que hacer esto, me parece a mí. Aunque me gustaría que no, me gustaría que lo bueno realmente estuviera arriba. Pero bueno, esto ya es cosa de vosotros y que de votéis y tal. Y ya si queréis votar, votar. Y si no queréis votar, pues no votéis. Quiero decir, aquí cada uno hace lo que sale de la polla al final, ¿no? Señores, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar hoy. Espero que lo hayáis pasado guay. Gracias de verdad a todos, como siempre, por participar en el Reddit. A pesar de, bueno, que se está llenando demasiado de gente y está haciendo un poco de control, pero bueno. Pero bueno, de verdad que muchas gracias a todos. Espero que hayáis pasado guay hoy. Buenas noches y como siempre, nos vemos mañana. O sea que en realidad nosotros somos ya investigadores, ¿no? Si salimos vivos de aquí podemos contarle todo esto a la policía. Y yo como se encierra esta mierda. El cuerpo de la woman. ¿Por qué esta mierda dura tanto? ¿Es que te ríes? ¿Qué pasa con las lombrices? ¿Qué te pasa en el clip, por favor, tío? Es que tengo puesto un plano tuyo que se te ve de espaldas a mí, mirando a las lombrices y dices... ¡Lombrices! ¡La madre que me parió!